¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos una más. A ver cuál me vas a mostrar. Vamos para allá. A ver, ¿esa está terminada? Sí. Esto la hice yo. Esta la hice yo también. La dos. ¿Todo eso hiciste vos? Sí. ¿Y eso después lo venden? Después yo lo vendo. Decime, ¿se llevan algo a casa? No. ¿Cómo que no? Algo así que vos te hagas y que quede lindo. Y vos digas, me lo quiero llevar. No, no es para mí. Es para vender todo esto. Claro. Bueno, y decime, ¿es fácil hacer eso que yo nunca hice? Con las dos bujas. Ajá. ¿Está bueno? Que te hagas yo, por... A un madón y a todos mis compañeros también. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? A mi mamá especial. A toda mi familia. ¿A quién, a quién? A toda mi familia. A mis hermanos, a mis hermanos y a todos. Hola. Hola, tío. Opa, padrino. Tío, salí a tele, tío. ¿Un gusto? Sí, vamos. Estamos saliendo a tele. Hola. Hola. Hola, ¿cómo andás? Bien. Queremos conocer un poco, aparte de lo que nos contaron los chicos, conocer un poco cómo funciona esta escuela. Mirá, la escuela funciona en dos turnos, digamos, en el turno de la mañana y turno tarde. Y como yo recién te contaba, en el turno de la mañana se da mala parte de escolaridad, es decir, se trabajan las áreas, matemática, lengua, ciencias sociales, hay chicos de menor edad. Y en el turno de la tarde nos dedicamos a toda la parte de orientación vocacional, el taller expresivo de teatro también está en el turno de la tarde, y los talleres de formación laboral. Por ejemplo, el taller de dulces y accesorios del hogar donde hacen almohadones y tejidos forman parte de la formación laboral. El taller de actividades múltiples donde hacen pulseras, rosarios, collares, ese es de orientación vocacional. Vamos, ahí los chicos, uno evalúa, digamos, el camino al cual pueden transitar para después formarse laboralmente. ¿En qué taller estás vos específicamente y cuál es la actividad que hacen? Yo estoy en el taller de dulces y nosotros fabricamos mermeladas y dulces en almíbar. Recién veíamos que ya vendieron los chicos. Sí, un montón, sí, son riquísimos, son bien artesanales, no usamos, ¿cómo es? Conservantes, todo artesanal. Muy bien, bueno, seguimos con Nora. Nora, contame en qué taller estás vos, cómo participan los chicos, qué es lo que hacen. Sí, el taller nuestro es de accesorios para el hogar, y bueno, el proyecto pasa por buscar planes o proyectos de productos que tengan que ver con el hogar, digamos, con el uso hogareño. Entonces, bueno, por empezar se buscan materiales que se puedan reciclar, como el caso del poliéster que hoy te contaban los chicos, el caso de las telas, el caso de los cueros, las cuerinas. También buscamos que ellos se acerquen un poco a lo que es la madera con un material muy noble, entonces, a partir de recortes, a partir de muebles que podemos restaurar, por eso los chicos estaban haciendo el lijado que pudiste ver. O sea, todas cosas que tengan que ver con el uso cotidiano en el hogar. A partir de esos elementos es que trabajamos con ellos, tratando de acercarlos, digamos, a actividades que por ahí pueden transformarse en un oficio y que les permitan autovalerse, digamos, por sí mismos. Para trabajar con chicos con discapacidades es muy importante la inclusión social, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la idea pasa por podernos integrar, podernos reconocer los valores mutuos, o sea, que el chico pueda vivir en una sociedad donde se pueda apreciar las cosas que tienen para dar. O sea, intentamos que el chico no sea siempre el receptor de lo que nosotros damos, sino que el chico sea capaz de dar también a la sociedad, de distribuir de alguna manera, ¿no? Antonio, ¿a vos te tocó hacer almohadones? Sí. Muy bien, y a ver, contanos un poco cómo fue la elaboración, ¿qué tuviste que hacer? Reciclamos cada una de cosas, tela, como espuma de conchones o de lo que tiene la almohada, de lo que sea. Si hay una espuma enorme, las cortamos en pequeños pedacitos, los P, una tela, la cosimos en forma de bolsa, así, de la forma que queda el almohadón. Los P lo rellenamos, lo sellamos con la misma máquina que cosimos y los P le decimos recomiendo de la tela del color. Debajo de esta tela hay otra tela, que es donde está relleno. Brian, acá, mira, tu amigo te llamó porque para mí que sos buen actor. Sí, yo salgo de Pedro. ¿De Pedro? En la obra que hicieron el año pasado. Sí. ¿Y están preparando otra obra? Seguimos haciendo la misma. Muy bien. ¿Fue muy difícil aprenderse el papel? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me salió bien. A vos, pará, vení, ¿hubo alguien que le salió mal? No, todo el taller le salieron bien. No, entonces, bueno, son todos, yo ya te dije, son todos grandes actores. A mí ya me contaron eso. Sí. Bueno, ¿y vos qué estabas haciendo por allá? ¿Por acá? Ajá. Almohadone, si me acompaña la cámara. Vamos, te acompaño. Acá Mariano nos acompaña. A ver. Sí. Acá tenemos almohadones, almohadones de cuero, y bueno, y acá rosario, y pulseras, como vos ves acá, pulseras. ¿Todo eso elaborado por ustedes? Sí, por ellos, por ellos. ¿Por ellos? Por los talleres de ellos, acá nos mezclamos. ¿Y vos en qué taller estás? En marroquinería. En este, en accesorios para el hogar. Accesorios para el hogar, que esos vendrían a ser los almohadones. Almohadones, todo lo que es accesorio para el hogar. Ajá. Como todo, bueno, algo, decime una cosa, así que te guste mucho. Sí, me gusta. ¿Te gusta hacer cosas de marroquinería? Sí. Muy bien. ¿Por qué? ¿Hay algo de marroquinería que te guste más, que hayas hecho, que te haya gustado, que te hayas divertido? Rosario. ¿Te gusta hacer Rosario? Sí. ¿Tiene que ver con la obra de teatro del año pasado? Sí. ¿Hiciste alguna para el año pasado? Eh, no. Bueno, mal ahí. Yo te digo, habría que haber hecho un Rosario, algo así. No, nunca estuve en estos talleres. Nada más que, asesorio para el hogar. Claro. Muy bien. Asesorio para el hogar, me funciona bien. ¿Te gusta hacer eso? Me gusta hacer eso. Una vez que egresan de este taller, ellos pasan a elegir un taller de formación laboral. Y por la mañana era, como te decía María, están los grados de escolaridad, que está toda la parte más formal, más pedagógica. Y ahí sí, hay chiquitos desde los cinco años hasta quince, dieciséis. Muy bien. ¿Trabajan bien los chicos? Sí, sí, los chicos, por lo general, tienen muy buen ritmo de trabajo, les encantan las actividades. Por ahí, si hay alguno que hace jornada completa, a esta hora de la siesta, entra un poquito al sueño. Pero no, se divierten mucho y les gusta mucho trabajar. ¿Vos hiciste alguno de los almohadones o alguno de los dulces? Sí. ¿Qué hiciste vos? Eh, dulce. ¿Cómo? ¿Dulce? Sí. ¿Y dulce de qué? Eh... ¿De durazno, de membrillo? Sí. ¿De todo eso? ¿Vos ayudaste a cortar las frutas y después a ponerlas en el frasco? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de venir acá a la escuela? Eh, dos cosas. ¿Todo, todo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de venir acá a la escuela? ¿Qué es lo que más te gusta de venir acá a la escuela?